En un ambiente familiar en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, se llevó a cabo la final de básquetbol del torneo de la Feria Nacional Potosina, en donde una vez más el equipo Robleck quedó campeón en un marcador 68-54 frente al equipo del CDP. Previo al partido por el tercer lugar, se llevó a cabo el juego de exhibición sobre silla de ruedas entre las escuadras de indestructibles Santos de San Luis ante Titanes de Río Verde, con victoria para los capitalinos. El tercer lugar fue para el equipo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siendo Alejandro Vázquez y Andrés Hernández los máximos anotadores del equipo. El equipo campeón mostró la sorpresa de tener en la duela al jugador del CB Santos de San Luis, Juan Luis Ramírez, dando un excelente juego en compañía de Víctor Mariscal, mostrándose recuperado tras el accidente en meses pasados. Al término del partido, el jugador habló para Plano Deportivo. Este torneo ya tiene muchos años de traición y pues como siempre es importante participar y no está de más pues ganarlo, ¿no? Pues jugar como equipo, más que nada jugar como equipo y creo que nos entendimos muy bien y creo que fue todo. Y lo que sirvió más es que traemos mucha banca y los otros no, no tanta banca. Entonces estaban ya cansados por el primer juego que les tocó contra la universidad y a nosotros no nos tocó tan pesado. Entonces yo creo que también fue clave eso. Nosotros estábamos frescos de las piernas y ellos no tanto. Y como te digo, la banca fue muy importante porque no se notaban los cambios y eso fue lo que nos dio la victoria al final de todo. Sí, estamos en pláticas con ellos, todavía no es nada seguro pero bueno, hasta que el doctor ya me dé la alta definitiva es cuando ya los dueños ya me van a contratar o no. O sea, ya sería cuestión de que ellos decidieran. Pero yo sigo entrenando, sigo todos los días me van a quedar el alto rendimiento a entrenar y al gimnasio, a la cancha, voy también al cardio. Yo estoy listo para ya la temporada empieza en un mes y medio más o menos. Yo ya estoy listo para eso. Y pues ya el doctor ya me ve en dos semanas, dos semanas me va el doctor y ya si me da el alta definitiva pues ya estaré listo para jugar. Pues fíjate que no lo sentí más que nada al principio, cuando empecé sí lo sentí. Sí sentía como pues ni siquiera la clavaba, no podía clavarla. Pero poco a poco pues ya fui agarrando otra vez condición y yo creo que ahorita ya estoy mejor que el año pasado. Trabajé mucho en mis piernas que fue yo creo que una debilidad que tuve el año pasado, bueno la temporada pasada. Trabajé mucho en mis piernas y yo creo que esta vez estoy defendiendo mejor, estoy haciendo mejor las cosas en ese aspecto. Estoy tirando más también. O sea, yo estoy preparado para lo que venga. Para Plano Deportivo, Gabriel Ateyo. Para Plano Deportivo, Gabriel Ateyo.